Vamos de lleno a esta receta que es espectacular. Mirá, para la masa, Juancho, voy a empezar al revés de lo que empiezo a hacer cualquier masa comúnmente. A ver. Y te voy a contar por qué. En las masas de facturas no pueden estar los granitos de azúcar sin disolverse. Entonces, lo primero que tengo que hacer es disolver los azúcares en un medio líquido. Un líquido. Por eso voy a colocar 100 gramos de azúcar en un bol. Perfecto. Vamos con el azúcar. Vamos con el azúcar. A este azúcar le vamos a agregar, tengo manos muy limpias, vamos a agregar dos huevos. Muy bien. Después haces el rindelo tres, ¿no? De esto más o menos. Sí, sí, sí. Dos huevos. Mezclo. A estos dos huevos le vamos a agregar un chorro de la leche de la receta. Muy bien. Que son 225 centímetros cúbicos. ¿Por qué leche, Luciano García? ¿Por qué? Porque las masas de factura no pueden ser todas huevos porque si no quedan muy pesadas y le cuesta el desarrollo. Cuanto las masas tienen más huevo y más azúcar, más le cuesta el leudado. Por eso los pan dulce, por ejemplo, siempre se le incorpora un medio líquido no graso y se le pone edulcorante en la industria para bajarlo el peso del azúcar. ¿Sí? Bien. A la receta le vamos a incorporar una cucharada de miel que equivalen a 10 gramos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Extracto de malta acá no juega. Puede jugar, pero tradicional es la miel porque logra una masa mucho más elástica. Pero podés poner extracto de malta, ¿eh? Levadura fresca. Y acá, Tenti, lleva poca levadura fresca. Solo 10 gramos de levadura fresca. ¿Cómo se hace? Fermentar. 10 gramos de levadura fresca, que si no tengo fresca le voy a poner instantánea 5 gramos. Muy poquita, la mitad. Muy poca. Esencia. Chorrito de esencia de vainilla. Y si hay un sabor y un aroma en la masa de factura que para mí la hace distintiva, un poquito de ralladura de naranja. Sí, de naranja. Con el rallal de limón, si querés, pero me parece que la vainilla con la naranja. Con la naranja me parece que se lleva mejor, ¿no? Sí, se queda espectacular. Y a esto le vamos a incorporar. Tengo 600 gramos de harina, 4 ceros, que le vamos a incorporar 10 gramos de sal. ¿Sí? La sal a la harina. Perfecto. No es una pizca de sal, ¿eh? Está llegando 10 gramos, ¿eh? 10 gramos, porque la sal también relaja el gluten y va a ser que pueda estirar la masa sin ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué voy a hacer? En la industria, es decir, que en las panaderías se hace todo esto igual en una batea enorme. Y el gancho da vuelta así, mirá, como voy a trabajarlo con la mano. Estoy simulando la amasadora de una panadería. O sé que vas a hacer la misma factura que comes en la panadería. Comen la cantidad. Que más te gusta de tu barrio, lo vas a poder hacer en casa, ¿sí? Voy a mezclar y mezclar y acá que logro. Disuelvo el azúcar y eso va a generar que no se formen esos granitos de azúcar en la masa, porque no quiero que exploten dentro del horno. ¿Está claro? Lo primero que dijiste cuando arrancaste la receta. Exactamente. Cuando rompo y logré desleír la levadura, vamos a terminar de incorporar la leche, que está pesada, 225. Y a esto le vamos a ir incorporando, ¿qué? Los 600 gramos de harina 4 ceros a los medios líquidos. Mirá que estoy haciendo al revés la masa que te la enseño siempre, ¿eh? Pero está buenísimo porque es el método que se utiliza en las panaderías y quería enseñarte la verdadera factura de manteca. Juancho, querido. Arranco esta receta, arranco un viernes para... Para comerla al sábado de la mañana. ¿Colminarla al sábado de la mañana? Sí, obvio, sí. Mirá, mezclo. Se va a formar crudo, ¿viste? O de un sábado para un domingo, por ejemplo. Sí, papá. O de un viernes para un domingo muy relajado. Muy relajado. Sin que nos preocupe nada. Voy a ir mezclando, voy a ir mezclando y voy a ir formando la masa. Cuando terminé de incorporar los 600 gramos de harina, fíjate que ya el medio líquido casi que se va a ir perdiendo. Se va a ir perdiendo, mirá. Voy a limpiar el bowl. Voy a limpiar el bowl. Me gusta el método de amasado que arrancaste. Invertido. Exacto, exacto. Ahí va. Y mirá. Aunque te enamora, te enamora esta factura, ¿eh? Me encanta. Mirá. Y ahora sí empezás a darle energía. Sí, pero es una masa que, como, a ver, lo que sucede con esta masa es que es una masa que no es que voy a tener que ponerle kilos y kilos de manteca a la masa. La manteca va después. Entonces, no me lleva mucho trabajo de amasado, ¿sí? ¿Le podemos incorporar 40 gramos de manteca a la masa? Podemos, pero ya es que yo no la incorporo. Yo directamente se la incorporo en el empaste. ¿En el empaste? Sí, sí, sí. Ahora me limpio la mano con un poquito más de harina y lo que voy a hacer es integrar todo esto que queda. Estamos haciendo en Cocineros Argentinos facturas de manteca, ¿eh? Mirá, voy a poner un poquito más de harina. ¿Y de qué va a depender? Y depende del tamaño de los huevos. Por eso es que agregué un poquitín más de harina para lograr una masa bien, bien tierna. Mirá cómo se integra, Juancho. Comete una, Juancho. No, voy a cortar una para ver el interior. Mirá, mirá. Dale, dale, dale. Comé, 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 papi. Mirá lo que es el interior. Enfócate el interior, diré. Mirá, hoy, hoy, hoy es alveoladito, por Dios. Ahí hay manteca, hay una esponjita en el interior. Crocante. Se deshace. Se deshace la masa también. Te digo que eso, Juan, es el labio perfecto. Un beso perfecto. Me gustó. Vale, papito. Sí, sí. Besátela, besátela. Y contame. Mirá que se me cayó la cucaracha. Ahí me conecta. Juancho me conecta ahora en un ratito de nuevo. ¿Eh? Sí, vení y conectame la cucaracha, amigo. Qué beso dulce. ¿Eh? Qué beso dulce. Qué beso dulce, ¿no? Miel, naranja, dulce de membrillo. Che, Juancho, mirá lo que es la masa. A ver, mirá. Ya lo terminé de hacer. Mirá. Está muy, muy linda, muy elástica y mirá, como que tiende a pegarse a la mesada. Pero tiende a pegarse, pero no es pegajosa. No, ¿por qué? Porque eso quiere decir, mirá, diré, que la masa es elástica, ¿sí? Eso quiere decir que la factura va a salir espectacular, ¿sí? Mirá, mirá, mirá lo que linda que se ve. Suave, tierna. Ese es el resultado, ¿no? Sí, y que tenga que despegarla así. A ver, a ver. Ok, que cueste, ¿sí? Ese es el punto. Ahora voy a tomar un bol y la voy a tapar con film, con un folex, con lo que quiera y la voy a llevar a heladera. 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 ¿Cuánto? Te diría unos 20 minutos para que la masa relaje, descanse. ¿Qué quiere decir relaje? Que esa fuerza que activó del gluten por el amasado pierda esa tenacidad y pueda estirarla, ¿sí? Excelente. Mirá, Juani, ¿querés llevarla a la heladera? A la heladera. Vaya heladera. Y mirá, tengo una descansada. Mirá lo que es esta masita descansada. Suavecita, diré. Bueno, chuvechita, chuvechita, chingoengüencha. Mirá, voy a florear un poquito la mesada. Acá no te excedas tanto de harina, ¿eh? Vamos a poner el amasijo y ahora palote, el más pesado que tengas. El más pesado que tengas. Esta masa quedó un poquito menos hidratada de la que hice yo. Está buena que quede así hidratada para que quede bien suavecita. Vamos a ver cómo Dios me ayuda. A ver, vamos a estirarla. Mirá lo que es esta suavidad, ¿eh? Chuvida, chuvida. Chuvechita. Ahora, voy a estirarla. ¿De qué? De un rectángulo en donde sea el doble de tamaño de qué? Del ladrillo de manteca que hayamos hecho. Mirá esto. Voy a estirarla. Ahí va. Fíjate cómo se estira, ¿eh? Acá voy a hacer un poquito más de presión. Perfecto. Voy a buscar un poquito más de ancho. Fíjate que intento de estirarla con menos agregado de, ¿de qué? De harina. Sí, sí, sí. Dámelo así, no pasa nada, amigo. Sí, sí, sí. Mirá. Ladrillo de manteca. Acá tengo manteca de buena calidad. La manteca que más te guste. La que compras en tu despensa del barrio, elegida, que huela a manteca. O sea, que huela a manteca. ¿Cómo me doy cuenta que una manteca es de buena calidad? Mirá, primero, que es de color amarillento. Seguro que, mirá, paso el dedo o la uña, mirá, no larga agua. Presiono con la uña, no larga agua. Un secreto fundamental, estamos casi contando. Mirá, esto. Esto quiere decir que es una manteca bastante seca. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene menos de un 18% de suero. Y eso quiere decir que es la manteca perfecta para panadería. ¿Ok? Bien, Lucho. Mucho me dice, che, ¿cómo me doy cuenta que la manteca es buena? ¿Cuánto de manteca? 250 gramos para 600 gramos de harina. 600 gramos de harina, 250 de manteca. Doblo, hago un sobrecito. ¿Sí? Doblo aquí también para que no se me escape. Doblo de este lado. Che, Lucho, ¿hasta ahora hacer factura en casa? Todo se puede hacer en casa. Todo. Facilonga, ¿eh? Envuelvo. ¿Sí? ¿Sobresale un poquito? Sobre, ¿por qué? Porque este es un sobrecito que ayuda a que no se nos escape la manteca. ¿Estamos? Ahora, otra vez florear. Florear y vamos a darle un pliegue o vuelta para hacer nuestro laminado u hojaldrado. ¿Viste que Juan cortó la factura? Mirá, vamos a cortar. Tenemos un serruchito que quiero cortar esta. Sí, yo la corté con una. Porque mirá, mirá, este pañuelito. Voy a cortar uno grande. Voy a cortar. ¿Te lo agarro yo? Mirá esto, mirá. Vamos a hacerle como lo que hace Sibori, un estudio interno. Sí, me gusta. ¿A qué? A la factura. Vamos a cortarle y vamos a hacerle una radiografía adentro para que entendamos. ¿Cómo es la estructura de un pañuelito? Vamos a tomarla. Voy a poner una tablita que tengo acá. Gracias, amigo. Y dame con ese cuchillito, si no. ¡Ay, viene! No, dame ese cuchillo, ¿verdad? Y mirá, voy a cortar acá, al medio. Mirá, es corto y ahora te voy a... ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Mirá, mirá, mirá. Claro. Papi, mirá, mirá, mirá. Mirá, 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 mirá. Esto, esto es manzana, crema pastelera. Empezaron a llamar por ti. Masa de factura y mucho amor, Juan. Empezaron a llamaditos. Dale, dale, arranque, arranque. Empezaron a llamaditos, ¿no? Empezaron a llamaditos. Mirá esto, mirá. Ahora vamos a empezar a plegar la masa. ¿En qué sentido, Juan? En forma del rectángulo, nunca lo ancho. Siempre lo largo, ¿sí? En el sentido de las aperturas, ¿ok? Mirá acá, vení, vení, vení. Acercate. Mirá, mirá, acá está la apertura, ¿sí? Bueno, así, en este sentido, hacia adelante y hacia atrás. Ahora vamos a estirar. Acá no podés hacer este paso y colgarte un poquito, entrando a Instagram, entrando a... No, no, no. No, el postreo de Instagram después. Después. Sí, fíjate que voy a correr un poquito para atrás y ahora voy a buscar un poquito el ancho, un poquito. Ahí va. Agarrá el palote de amasar más grande y más pesado que tengas. Pesutti, ¿eh? Eso ayuda. Mirá, estiro, estiro. ¿Hasta ahí vamos? Sí, vamos, bárbaro. Muy, muy simple hasta ahora, Juan. ¿O no? Me sorprende. Mirá, estiro, estiro. Ahí va, ahí va. Y ahora lo que voy a hacer es, vamos a darle una vuelta doble, la vamos a dejar descansar en heladera una hora, la vamos a sacar y vamos a hacer una vuelta simple. ¿Vuelta doble y vuelta simple? Sí, te voy a enseñar qué es una vuelta doble y qué es una vuelta simple. Mirá, diré, tomo el rectángulo. La vuelta simple es que imaginariamente a este rectángulo lo he dividido en tres, o en uno, en dos y en tres, ¿ok? Bien. Entonces voy a tomar un extremo hacia el centro y el otro extremo lo superpongo. Esto es una vuelta simple. Puedo dar la vuelta simple, taparla, dejarla descansar una hora y volverla a estirar. ¿En qué sentido? En el de la apertura, como te enseñé recién. Y le vas a dar, ¿qué? Una vuelta doble. ¿Y qué es una vuelta doble? ¿Qué es una vuelta doble? Imaginariamente la voy a dividir en cuatro, no en tres. Entonces voy a tomar los dos extremos, los voy a llevar al centro, sin que toque un lado con otro. Voy a generar un lomo de un libro. ¿Sí? ¿Qué, mi amor? Mirá esto, ¿eh? Voy ahora a este lado, superponerlo arriba. Esto es una vuelta doble, ¿ok? Una vuelta simple y una vuelta doble es todo lo que tengo para dar. Y nada más, Juan. Bien. La vamos a envolver y la vamos a dejar descansar. Te diría, te diría, si la hiciste hoy a la mañana, hasta la tarde. Si la hiciste hoy a la tarde, hasta mañana a la mañana. Hasta mañana a la mañana. Y ya la saco, la estiro y armo las facturas. ¿Te parece? Perfecto, Lucho. Clarísimo. Mirá, masa. Esta es la misma masa que tengo acá. Para que quede claro, las dos vueltas un mismo día. Pues claro, para ahorrar tiempo. Para ahorrar tiempo. Sí. Podés hacer una vuelta simple hoy y una vuelta doble mañana. Sí, pero lo importante es que desde la última vuelta la dejes descansar ocho horas para que relaxes. Excelente. Entonces, te aconsejo que le des las dos vueltas el mismo día. Y esperar toda una noche y te dormir tranquilo. Exactamente. Y soñar con las facturas. O no, o no. ¿Vamos al armado? Dale. Bueno, tengo la masa. Esta es la masa que recién hice, pero ya la tengo un poquito estirada. ¿Para qué? Para que no me resulte complicado armarla. Mira esto. ¿Sabés que se ve increíble? Bueno, quiero que el dire si me puede enfocar. Ojalá que se pueda ver. Acá hay lo que se llama mapa de manteca. Hay como, se ve la radiografía de la manteca. En el costadito estás viendo que se ve laminado. Que ves las pequeñas capitas de masa y grasa, masa y grasa, ¿sí? Eso es el hojaldrado. Pero esto que se ve acá, no es que se escapó la manteca, sino que la manteca se quiebra. Se ve un piso agrietado de manteca. Bueno, ¿por qué es ese piso agrietado? Porque nuestra manteca en Argentina no es manteca seca. Es decir, tiene algo de suero. Entonces es normal que se craquele. Por eso los panaderos a veces la mezclan con harina. A mí no me gusta mezclarla con harina. Eso, no lo hiciste. Esta es la explicación. Yo elijo una buena manteca y se acabó. Y listo. Ahora un poquito más de harina y la vamos a estirar. Vamos a hacer. Estirarla, te diría que no tan delgadita. Dale unos 4 milímetros de espesor. Voy a estirarla un poquito más fina porque la masa va a contraer un poquito. Fíjate que la estiro así larga y ahora la voy a levantar. Nunca corto la factura sin antes despegarla de la mesada porque se va a deformar toda. Entonces la estiré y ahora pongo la mano, envuelvo y la despego. ¿Ok? Entonces ahora voy a florear un poquito la mesada. Apenitas. ¿Para qué? Para que la masa baile. ¿Qué significa baile? Que voy a apoyar la masa y mira esto. Mirá, baila, ¿ok? Baila, baila. Se despega. Ahora sí, vamos a el armado de la factura. Cuchilla. Voy a, yo voy a cortarla para limpiar los bordes para que todo quede bien hojaldrado. La corto al medio para que sea mucho más simple. Y mire cómo corta, ¿eh? Siempre en serrucho, en guillotina. No arrastra. Está en guillotina. Estos recortecitos no se tiran, todos se usan para hacer churrinche. Churrinche, ¿no? Claro. Ahí va. Ahí va. Y ahora vuelvo a abrir. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer distintas facturas. Vamos. Voy a tomar rectángulos. Voy a hacer ahí al medio. Perfecto. Ahí. Vamos ahí. División. División al medio. Y un rectángulo la voy a cortar en lingotes, como si estuviese cortando una pieza de pastelería, ¿sí? Una pieza de pastelería tradicional, como si fuese un lingote de cualquier pieza de pastelería de la vitrina. De unos 3 centímetros de ancho por 11 a 12 centímetros de largo. ¿Ok? Eso sale. Bien. Está. 2, 4, 6, 8, 10. 20 facturas, 22. Lleva más o menos dos docenas de facturas con 600 gramos de harina. Con 600 gramos de harina y 250 de manteca. Bien. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿sigo cortando? Vale. Vamos a cortar un lingote a lo largo. Ahí va. Y de acá voy a sacar también lingotes. No quiero desperdiciar, por eso estoy cortándolas así. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es, acá tengo 1, 2, 3 más. Ahí va. Y ahora lo que voy a hacer acá es cortar cuadrados. Ahí va. ¿Sí? ¿Estamos? Estamos. Ahora, vamos al armado de las facturas, que están buenísimos. Voy a tomar, vamos a hacer varios formatos. Gracias, Rey. Por favor. Gracias, Rey. Mirá lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es, con estos rectángulos voy a, primero vamos a las más simples. Voy a tomar las plaquitas. ¿Cuáles son las más simples? Las más simples para mí, todas son simples, pero te voy a enseñar unas que no necesitan ni corte. A ver. Mirá esto. Voy a correr esto acá, entonces el dire lo toma perfectamente. Todavía no tienes el horno precalentado, ¿no? No, no todavía, no todavía. Ahora, no gastemos gal del pepe. No gastemos gal del pepe. Mirá, la primera. Estiro un poquito, apoyo, ¿sí? Y doblo. Mirá esto, Juan. Lo simple que es. Estiro y doblo. Mirá, Juan. ¿Me va a decir aquí? ¿Complicado? No llaman estas. No tienen nombre, son surtidas. Surtidas. No es como la de grasa que sí tienen nombre. ¿Viste que las de grasa? Tienen... Sí, sí, sí. Nuditos. Nada, depende del formato, es el nombre. Bueno, que vamos a hacer de grasa también, ¿eh? Pronto. Primera línea listas. Ahora, segunda línea. A cuatro le vamos a hacer un tajito, pero sin llegar, mirá cómo no llego a ninguno de los dos extremos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Abro y voy a llevar por el medio y empujar. Hay una torta frita conocida. Sí, claro, italiana. Sí, sí. De época de carnaval. Sí, sí. Ahí va. ¿Qué colmaza de pasta? La vamos a hacer. Una masa mil facturas, ¿eh? Exacto, una masa mil facturas. Con una masa base te voy a enseñar a hacer un montón de variedades. Hacemos una más. Sí. Y te cuento un secreto, para que no se deformen en el horno, no dejes este espacio, hacé una más. Porque en el horno, cuando las facturas entran justito, van a crecer y una factura se va a contener con otra y va a sostener el formato. Un buen dato. Andás preparándote otra bandejita sin el mantecar, no es necesario. ¿Esto tiene que estar un tiempo más de levado? Sí, esperá, sí, falta un leudado, ¿eh? Un leudado. Y ahora vamos a la otra, mirá esta. Tengo cuadrados. Estos cuadrados, tengo dos tipos de factura que hacer. Una, la voy a doblar al medio. Mirá, corto y abro. Ah, ya se ve. Doblo y corto. Corte. ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Sí? ¿Voy de nuevo? Voy de nuevo. Otra más, mirá. De gas, pañuelito. Pañuelito. Corte en el extremo. Corte. Abro y giro. Otra vez. Y giro. ¿Ahí vamos? ¿Sí? Sí, señor. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Un extremo hacia el centro. Este no lo toco. Voy con el que sigue al centro. Este no lo toco. Adentro. Voy con el que sigue. Este no lo toco. Y voy con el que sigue. ¿Ok? A la placa. Placa. Otra. ¿Vamos al armado de otra? Punta al centro. Dejo libre. 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 ¿Hasta ahí vamos? Vamos. Bien. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué voy a hacer? Tengo estos cuadraditos y voy a hacerte los pañuelitos. Ah. Que los pañuelitos sí necesitamos tener... Rellenarlos antes. El relleno ahora. Ahora le voy a poner un botoncito de crema pastelera. No te vuelvas. No te envicies con la cantidad de crema pastelera. Perdón, amigo. ¿Por qué? Sí, por supuesto. Porque te voy a pedir una manzanita de ahí. Porque cuando me excedo de relleno, ¿qué va a pasar? Se va a explotar en la cocción. Así que... Uy, cómo me gusta este tema. ¿Qué, Giancarlo? ¿Cómo tienes el que canta? No tengo la más pálida idea. A vos te voy a hacer una sin manzana, Vane, mi amor. Mirá esta. Mirá, mirá. Con piel, ¿eh? Con piel, ¿eh? Sí, 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 sí. Manzana, no sé quién es, che, la verdad. Ahora si me dicen, lo nombramos. ¿Eh? Ah, Paola. Ahí va. Una ecuatoriana. Es de Ecuador. La rompe. Mirá. Bueno. Manzanitas. Manzanitas. Y ahora te voy a hacer unas de... ¿De qué querés, Vane? Con pastelera y dulce de leche, pastelera y membrillo. Pastelera, pastelera y pastelera. ¿Te está hablando? ¿Eh? Te está hablando, ¿no? Sí. Ah, bien, bien, bien. Mirá. Miren esto, ¿eh? ¿A dónde me toman ahí? Mirá. Estiro. Estiro. Y pañuelito. ¿Ok? Buenísimo. Ahora, otra opción muy linda es estiro, envuelvo y envuelvo. Ah, le das otra vuelta. Otra, estiro, envuelvo y envuelvo. ¿Ok? Son dos maneras de hacer pañuelitos muy bonitos. Ahora, ¿no te ayudas con nada para que pegue? Nada, 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 nada. Nada de nada de nada. No hay agua, no hay huevo, nada. Pensá que en la panadería trabajamos con pastones de 50 kilos de harina. Operatividad, practicidad, rápido, rápido, rápido. Acá es, hay uno que corta, y otro que estiva, que arma, que arma, que arma, que arma. Y carros enteros de factura, ¿ok? Ahora, estas, vamos a hacer las torsaditas, ¿sí? Me pregunta si podemos hacer cañoncitos. El cañoncito no, se hace con ojaldre. Se hace con ojaldre, que también me gustaría enseñarlas a hacer algún día, ¿eh? Mirá, esta es una torsadita re linda. Y el cañoncito dentro de la ocena factura entra, ¿no? Ah, y la torta negra también. Sí, el cañoncito y la torta negra tienen que entrar. Bueno, estas dos opciones. Las dejo leudar en una temperatura ambiente. O, o, le pongo el dulce y después las dejo leudar. Opciones, opciones, opciones. Bien tapado, ¿no? Sí, como estas que tengo tapaditas. Opciones. Mirá qué lindas que están creciendo estas, che. Si yo, si yo, la voy a dejar leudar con el dulce ya puesto, le vas a tener que poner a un huevo una pizca de azúcar, una pizca de sal, romper el ligue, un chorrito de agua, si querés, o leche, ¿para qué? Para que no se dore demasiado en el horno. Y vamos a romper el ligue. ¿Esta es la doradura? No. Doradura. Ah, bien. Llegó la doradura. La doradura. Llegó la doradura. Para que tome color la factura, ¿sí? Mirá, voy a ahí. Rompo el ligue. ¿Para qué? ¿Para qué la sal? Para romper la estructura del huevo. ¿Y para qué el azúcar? Para que brillen más las facturas. Rompo la estructura y ahora voy a pintar con huevo. Acá es solo una pintadita para que brille y tome color, ¿ok? Bien. Ahora, esto es importante. No te excedas de cantidad. No, estoy viendo que le pones, pero no es en exceso, ¿eh? Por dos motivos. Si uno le pone en exceso, todo el huevo que chorrea la bandeja se quema en el horno. Y segundo, hace que se pegue la factura de la placa. Entonces, directamente, ahí, muy poquito. Es para darle un colorcito. Es como el maquillaje de la mujer, ¿viste? Poquito, para que quede bonita, nada más, ¿viste? Ahí va, ahí va, ahí va. Pinto ahí, pinto ahí. Sutil. Sutil. Cada uno se maquilla como quiere. Exactamente. Pero, a mi gusto, la factura lleva un poquito, ¿sí? Bien. Vamos a pintar ahí. Mirá, facturas en 20 minutos. Cómo me gusta hablar a la mujer pintarse en el espejo. ¿Sí? Sí. Y arte. Es arte. Me encanta ese momento. Arte, arte, arte. Mirá esto. Ahora, lo que voy a hacer para Vane, crema pastelera. Con crema pastelera. Sí. Con crema pastelera. Y con crema pastelera. Ya tengo el horno precalentado, Lucho. Ahora. Espera. Espera. Qué ansioso que es el primero. Espera. Botoncito. Botoncito. Anda bien la calefacción en el video. Ahora, re bien. Botoncito, 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 botoncito. Y acá vamos a hacer botón, 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 botón. Vamos a tomar dulce de membrillo. Sí. Los remolinos me encantan con dulce de membrillo. El remolino mezclado. O no. Sí. O no. Ahora, estas que no leudaron, estas que no leudaron, tienen que leudar, Juan. Ah. Espose, no precalentes el horno. Vas a dejarla leudar a que estén suavecitas como esta. Yo no sé si me puede tomar el directo acá. Mirá esta, a ver si me puede tomar. Mirá la esponjosa que está. Eso. Gracias, Dire. Mirá. Hermosa toma. Mirá lo suavecito que se ve. ¿Viste cómo creció? Es una esponjita. Ese es el momento de precalentar el horno. Horno medio. Precalentá el horno y que espere la factura, que no hay ningún problema. Oh, qué bueno que cambiemos un poquito. Grande, Chimenti. El chingui, chingui, ya me estaba volviendo loco. Epa. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Y ahí va. Ahora, lo que voy a hacer es un poquito de dulce de leche. No, esto es muy grande. Vamos acá. Embrillo. Embrillo. ¿Y vamos al horno? Ahora sí, vamos al horno. Vamos al horno, Pancho. Sí, listo. Leudan hasta que están tiernitas y vamos al horno. Igual, el horno. Vamos al horno. ¿Qué? El horno. Vamos al horno. Ya está, está el horno. Vamos al horno. Sí. Vamos al horno. Hola. Mirá cómo sale. Hola, bombonazo. Bombón. Un genio, un genio nuestro querido pastelero. Hermoso. Bueno, esta guarda es tan caliente. Vamos a limpiar acá la mesada. Por favor, muy bien. Ahí va. Estoy limpiado. Ahí va, gracias, amigo. Y ahora sí, ¿qué va a pasar ahora? La vamos a guarda. Qué pela, ¿eh? Lo que vamos a hacer es pintarlas. Apenas salen del horno. A mí me gusta pintarlas apenas salen del horno. Apenas salen del horno. Sí, a mí me gustan en caliente porque toman mucho más el sabor al almíbar. Quedan muy espectaculares. Lo que voy a hacer es un almíbar de 300 gramos de agua. Mirá cómo queda una miel. 300 gramos de agua. 300 gramos de agua. Con 300 gramos de azúcar. ¿Misma cantidad? Sí, misma cantidad. Con piel de una naranja y toda la carne de una naranja escurrida y adentro. Mirá. Dale generoso, ¿eh? Mirá. Y dale, 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 que sale, dale, que sale. Dale generoso, ¿eh? Dale generoso. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué hora es, che? ¿Qué hora estamos? Es esto, por Dios. Mirá, ¿eh? Y 44. 15 y 44. 15 y 44. Muchas gracias, chicos. Mirá, ahora a algunas le vamos a poner un poquito de coquito rallado. Coquito. Bien de panadería. Sí, señor. A otras un poquito de maní tostadito. Ay, me gusta mucho el maní, alguien. A otras un poquito de azúcar impalpable que no las pinté. Y tomo una plaquita con papel manteca y tengo las facturitas recién horneadas, Juancho. Todo el proceso. Grande. De lucho. Gracias, magistral de panadería. De pastelera, de dulce de leche. Lo haces simple, querido. De membrillo. Es lindo enseñar lo que creemos que no podemos hacer en casa y que es fácil hacer. Hay que hacer, usted lo hace fácil, la gente en su casa, en toda la Argentina se va a animar a hacerlas. A cocinar, ¿eh? A cocinar y a subir la receta, sacarle fotitos. Tenemos que volver, tendremos que volver a subir la foto. A compartirla en las redes. A compartirla, que lo dejamos de hacer. Las redes, las redes, las redes. Hay que darle eso importante. Mirá, yo ya subí la receta a Luciano García Pastelero. Ahí está. Y en Cocineros Arc y en Luciano García Pastelero, compartan su receta. Es muy lindo saber que la hacen, las inquietudes, los problemas que tienen hacerlas. Estamos ahí para... En breve vamos a tener una pantalla gigante y vamos a mostrar todo. Sí, sí, sí. En breve, en breve, en breve. Bueno, cortecito, Flor. Claro. Cortecito.